Ay, Dios, ¿qué viste? ¿Cómo me viste? Sé sincera Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo te pasó? Tiene la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte fijando en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedando aquí Yo quería estar cerrada en la jaula ¿Cómo fue que terminé? Y todo en mi cama, mira qué cosa que ahora tengo Si me dices que no hayas tenido ni que disfasarme para tener Ay, Dios, ¿qué viste? ¿Cómo me viste? Sé sincera Ay, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte fijando en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de verte quedando aquí Y yo tengo una ruina que macho picho He destruido mi planeta, es una cosa que he dicho Y yo tengo loca, pero aunque llegué mucho tene COVID-19, es una ruina que me invito a disappear Ay, Dios, ¿qué vragen como Х santotes? Pasó por la cabeza, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te quedaron aquí. Cuando mis ojos te vieron, casi me han caído, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, solo me vieron, sin que algo me conocí. Cuando mis ojos te vieron, casi me han caído, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron, solo te vieron, sin que algo me conocí. Cuando me diste, cuando me diste, ser sincero y me, ay, ya qué pasa, cómo te pasó la cabeza. Yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te quedaron aquí. Yo hago llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo, yo sé que estoy llorando de tu mano, te fijaron conmigo. Gracias por ver el video.